¿Me escuchas? ¿Me dices si la podemos empezar? Sí, ahora me la pongo. Sí, yo creo que sí, ya podemos iniciar la clase. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora Violeta López, estimados alumnos y los demás docentes que nos acompañan. Ya saben, soy el doctor César Carosi, responsable de la asignatura. Y el día de hoy vamos a tener nuestra sesión sincrónica de la cuarta semana del curso de Pediatría 1. Vamos a tener tres clases el día de hoy. ASME en Pediatría, cargo de la doctora Violeta López. Síndrome convulsivo en Pediatría, cargo del doctor Víctor Inostroza. Y maltrato infantil, a cargo de la doctora Isabel Gómez. Bueno, los dejo con la doctora Violeta López, quien va a presentar el tema de asma en Pediatría. Muchísimas gracias por la presentación, doctor César Carosi. Sí, tengan ustedes muy buenas noches ya, estimados alumnos. El día de hoy, como él ya bien lo ha mencionado, vamos a desarrollar la clase de asma en Pediatría. Durante el desarrollo de la clase vamos a tocar los siguientes tópicos. Definición, etiología, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento y consideraciones especiales en el asma bronquial en el paciente pediátrico. En relación a la definición de asma, debemos decir pues que esta es una enfermedad crónica caracterizada sobre todo por inflamación, obstrucción, la cual puede ser parcial o total y reversible. Esta es una de las patologías más prevalentes en pediatría y afecta el 10% de la población infantil. En relación a la etiología del asma bronquial, esta va a resultar de una combinación de la vulnerabilidad biológica genéticamente determinada, de la exposición ambiental y de los alergenos, contaminantes químicos e infecciones. Estos van a interactuar predisponiendo en el caso de la vulnerabilidad biológica, determinando en relación a la exposición ambiental y desencadenando cuando estamos en contacto con los alergenos, contaminantes químicos. En relación al factor predisponente, biológicamente y genéticamente determinados. Aquí se han identificado más de 22 locus en 15 cromosomas autosómicos. Los locus contienen genes proinflamatorios y proalergénicos que favorecen al desarrollo del asma bronquial. Se sabe que si uno de los padres es atópico o alérgico, es decir, usa con un antecedente de tener asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica, la posibilidad de que su hijo desarrolla asma bronquial es de 40%. En esta otra diapositiva tenemos al factor determinante y esta es la exposición ambiental. En la parte superior tenemos un primer escenario en el cual estamos viendo ciudades que están alejadas de nuestra capital, zonas rurales, donde vas a ver una transparencia en lo que resulta el aire, un cielo totalmente azul, con verdor, con una adecuada oxigenación. Sin embargo, tenemos otra imagen en la parte inferior donde vamos a ver nuestra capital, zona urbana, zona totalmente hacinada, tuburizada, expuesta a un gran parque automotor. Que esta va a producir una serie de contaminantes del ambiente que van a determinar que se presente un cuadro de asma bronquial. Como se había señalado, la teología del asma bronquial entonces resulta de una combinación de la predisposición genética, biológica y tenemos el ambiente y los alergenos. En relación a ambiente y alergenos en particular, que son los que determinan y desencadenan, son en verdad los que de alguna manera nos van a explicar el incremento de la prevalencia del asma bronquial, a pesar de no tener factores genéticos. En relación a la epidemiología, diremos que es una enfermedad crónica más frecuente en la infancia. La prevalencia en los diferentes países del mundo es variable y van a depender de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, estilos de vida, entre otros. La prevalencia ha ido en incremento desde los años 70 y en el estudio de Isaac informa que la prevalencia en Acola es de 1.6%, pero hay otros países donde esta cifra es mayor, como en Escocia y Reino Unido. En el caso del Perú, la prevalencia es del 20 al 30%. Estas son algunas conclusiones del estudio Isaac. El asma es común en ciudades modernas, es poco frecuente en comunidades rurales. El inicio de la enfermedad es antes de los seis años. Solo una minoría de los niños pequeños civilizadores tiene asma persistente al final de la infancia. La observación también fue dada por el doctor Fernando Martínez en el estudio de Tucson, desarrollada ya en la clase de síndrome obstructivo bronquial. En esta diapositiva vemos la tasa de prevalencia de sibilancias en adolescentes de 13 a 14 años de edad. En esta se observa la prevalencia de sibilantes en forma variable en todo el mundo. ¿Cómo es que ésta se distribuye? Así, en el extremo inferior izquierdo, vamos a ver la prevalencia menor del 5% de color azul, de 5 a 10% de color verde, de 10 a 20% en amarillo y del 20% en rojo. Y si nosotros nos buscamos en este mapa del mundo, vamos a encontrar que el Perú tiene una prevalencia del 20% más o menos. Entonces, eso quiere decir que es uno de los países sudamericanos con mayor tasa de prevalencia. Algunos estudios señalan que esta prevalencia fluctúa entre 20 a 30% en la ciudad de Lima. Estudios costeros señalan a Huacho, Piura con una tasa de prevalencia del 13 al 15% y otros a la sierra con una tasa de prevalencia del 8%. El estudio ISAC se realizó durante los años 91 a 95, publicándose sus observaciones en el año 98. Incluyó en el estudio a una población muy amplia de 56 países del mundo, cuyas edades fluctuaban entre 6 a 7 años y otro grupo entre 13 a 14 años. Esta tuvo tres fases y utilizaron un mismo cuestionario que brindaron datos sobre los síntomas, factores de riesgo, tratamiento, entre otros. En la población que presentaba sibilancias fue donde se llegaron a algunas conclusiones. Durante la segunda y tercera fase se amplió la base de estudio a 105 países, siempre validando el mismo cuestionario de acuerdo a los diferentes idiomas de los países que se agrupaban. Podemos decir que en promedio 6 de cada 30 niños en un salón de clase probablemente van a tener asma. Los datos se van a modificar en relación a la ubicación geográfica, al estilo de vida. Según el estudio de Quiarela Navarro, en nuestro país, sobre los 3 mil metros, sobre el nivel del mar, la sierra central tiene una prevalencia de 8.7% y en la ciudad de Lima de 21%. Una gran proporción de asmáticos presentan sus primeros síntomas en los primeros años de vida. En el estudio madre, el estudio de Tuxo, se consideraron 1.246 niños comprendidos entre las edades de recién nacido a 20 años de edad. En este estudio se permitió categorizar tres fenotipos. Los sibiladores transitorios que presentan sibilancias precoces en un 34% y generalmente son secundarios a un proceso infeccioso de origen viral. Los sibiladores persistentes no atópicos y los sibiladores precoces persistentes atópicos que conforman más o menos un 14%. Este último grupo son, entonces, los sibiladores transitores. En esta diapositiva, nosotros vamos a ver los tres fenotipos que he señalado. El doctor Fernando Martínez, en el estudio de Tuxo, observó dos poblaciones cuyo objetivo era precisamente observar la presencia de sibilancias. Un primer grupo, como ya había señalado, no tenía sibilancias y un segundo grupo presentó de uno a dos episodios con sibilancias. Grupos que sirvieron para determinar precisamente estos tres fenotipos. Si nosotros observamos en la primera línea que aparece, vamos a encontrar los sibilantes precoces transitorios. Observamos la primera curva y esta tiene un inicio temprano con un pico medio al año y medio de edad, que va francamente en descenso después del segundo año hasta desaparecer. Tenemos una segunda línea despuntada, donde están los sibilantes precoces persistentes, es decir, los asmas atópicos. Esta tiene un inicio temprano. Su pico es al cuarto o quinto año de edad y persiste en el tiempo. La tercera línea, inferior despuntada, vamos a ver a los sibilantes persistentes asma no atópica. Estos no tienen un inicio tan temprano como las anteriores. Se da entre los dos a tres años de edad y alcanzan un pico entre los cuatro a cinco años de edad para disminuir posteriormente. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Cuáles van a ser las características de los sibiladores precoces transitorios? Estos van a comenzar antes del primer año de vida y van a ceder hacia los tres años. En el caso de la inmunoglobulina E y o las pruebas cutáneas, el PRIV-TES son negativas sin rasgos ni antecedentes atópicos. En estos, la función pulmonar está disminuida al nacimiento con valores normales a los 16 años de edad. El estudio de hiperrespuesta bronquial y variabilidad del flujo expiratorio máximo son negativos a los 11 años de edad. Cursa con factores de riesgo tales como el tabaquismo materno durante la gestación, el género, varón, prematuridad, convivencia con hermanos mayores y o asistencia a guarderías. En estos hay una exposición a las infecciones virales como condicionante para que se dé esta característica en particular. En el caso de los hibriladores precoces persistentes o atópicos, comienzan generalmente antes del tercer año de vida, persisten a los 6 años y predomina sobre todo en los varones. La inmunoglobulina E está elevada y las pruebas cutáneas o PRIV-TES son positivas. Los rasgos o antecedentes de familiares atópicos van a estar presentes. La función pulmonar es normal al nacimiento con una disminución hasta los 6 años y posterior estabilización en valores por debajo de las normas. Existe una hiperrespuesta bronquial. Suelen persistir en la adolescencia y estos son el grupo de los asmáticos. Sibiladores tardíos. Los no atópicos. Estos comienzan generalmente al tercer año de edad de vida y disminuyen a los 6 años. Afecta por igual a ambos sexos. La inmunoglobulina A y la prueba cutánea es negativa, sin rasgos ni antecedentes atópicos. La función pulmonar al nacimiento es normal con valores bajos a los 6 y 11 años de edad. La hiperrespuesta bronquial disminuye con la edad y suelen desaparecer en la adolescencia. Teniendo ya la referencia de los 3 fenotipos enunciados en el estudio de Tucson, estamos en la capacidad de responder si su hijo es asmático o no. Entonces, para lo cual, les voy a traer a colación dos casos clínicos, ¿no? En una tenemos a un lactante de 6 meses de edad con rinorrea, tos, sibilancias, alza térmica. Este es su primer episodio, asiste a una guardería y en los antecedentes, pues no tenemos historia de alergias o de los familiares que puedan tener asma. En este, probablemente el desencadenante es una infección viral. Este sería un civil endotransitorio. Mientras tenemos otro niño, un lactante de un año, 8 meses, con tos, sibilancia. Que este no es la primera vez que presenta. De repente puede ser su segundo o tercer episodio. Que en el momento del nacimiento le encontraron las costras de leche compatibles con una dermatitis seborreica. Cuyo padre es asmático y la madre tiene rinitis. Entonces, eso quiere decir que si nos enfocamos en los cuadritos anteriores, este se trataría de un civiliador precoz persistente. El índice clínico de riesgo de asma, el IPA. Esta es una propuesta del doctor Juan Antonio Castro Rodríguez, que es peruano, aceptado muy bien por la comunidad. Él considera criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores está pues el antecedente de asma de los padres, que el niño presente eczema, que pueda tener un test cutáneo positivo o una respuesta positiva a los alergenos. Dentro de los criterios menores vamos a considerar a la rinitis alérgica, el hecho de que el niño presente sibilancia sin tener el antecedente de una infección viral, eosinofilia mayor o igual al 4% o la alergia a alimentos positivos. Entonces, en este caso, un índice predictivo de asma va a ser cuando tengamos un criterio mayor o dos criterios menores. Si nosotros tenemos un IPA positivo, quiere decir de que hay un chance que desarrollen asma en un 77%. Pero si tenemos un IPA negativo, no va a desarrollar asma en un 68%. En esta diapositiva vamos a ver cuál es la fisiopatología del asma de una manera cronológica. ¿Cómo es que se va a dar el proceso inflamatorio? En el extremo superior izquierdo se ve un corte transversal del bronquio normal. Luego, la de un niño con susceptibilidad genética que va a ser influenciado por un factor desencadenante. En este caso puede ser ejercicio, infecciones, irritantes, alergenos, etc. Que van a condicionar una inflamación aguda modulada por la inmunoglobulina E y la activación de los mastocitos, liberando histamina que van a llevar al broncoespasmo. Se van a liberar leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos. Que por acción de los neutrófilos van a liberar citoquinas y quimioquinas. Complicándose así el cuadro clínico respiratorio caracterizado por tos, similancias y disnia. Si el manejo no es correcto, la inflamación aguda se va a tornar crónica participando otro grupo de células en el proceso inflamatorio. Eosilófilos, neutrófilos, monocitos. Entre otros responsables de la hiperactividad bronquial. Que van de días a semanas. Si el control no es adecuado, se da la remodelación. Aumentando así las células epiteliales en la mucosa con mayor producción de mucos. Hipertrofia de la musculatura lisa. Proliferación de vasos de la mucosa bronquial. Generando así disminución en la capacidad pulmonar. En este otro esquema, vamos a ver la respuesta inmune. Y cómo se activa la cascada inflamatoria cuando hay una primera exposición. En este caso, el antígeno, que puede ser un virus o un alergeno, va a ser captado por una célula presentadora de antígeno. Y va a compartir información con los linfocitos tejedores. Esta a su vez, va a actuar en el balance de los TH2 y TH1. Si los TH2 se incrementa, entonces quiere decir que se incrementa inmunoglobulina E. Y este es un promotor de procesos inflamatorios agudos. Si tenemos TH1, entonces se incrementa inmunoglobulina G, M y A. Y el proceso inflamatorio es mínimo o escaso. En esta otra diapositiva, vamos a ver la cascada inflamatoria, pero en proceso de reexposición. En este caso, los aeroalergenos a nivel de la vía respiratoria son reconocidos por la célula presentadora de antígeno. Esta vez, no va a seguir el proceso anteriormente descrito. Esta vez, va a compartir información de frente con el TH2, liberando así mediadores químicos como la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que va a actuar sobre el linfocito B, produciendo inmunoglobulina E. Son captados por los mastocitos, liberando, pues entonces, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, generando efectos clínicos inmediatos. Por otro lado, el TH2 va a liberar interleuquina 3, interleuquina 5, y a nivel de eosinófilo se van a generar los efectos clínicos tardíos. En esta diapositiva vemos un esquema de la pared bronquial normal versus la pared remodelada. Entonces, para el lado izquierdo, lo que estamos viendo, pues un epitelio bronquial con una adecuada presencia de cilios. Vasos de calibre normal y la base mucosa. Hacia el otro lado, en el extremo derecho, entonces vamos a encontrar la pared remodelada. Aquí hay menor presencia de cilios, hay hipertrofia y cambios estructurales en el epitelio bronquial. Vamos a encontrar neoformaciones de vasos e hipertrofia de la musculatura lisa, que hace que condicione la disminución de la función pulmonar. Este es un corte de anatomía patológica en el cual, en el asma bronquial, en el cual vamos a encontrar tapones de mucobronquial, metaplasia de escamosa, hiperplasia de células mucosecretoras e infiltrado de eosinófilo, sobre todo en esta última que se da en la fase tardía del asma. Ahora vamos a observar otro corte, que es el de los cambios que hay en la remodelación de la vía aérea. Aquí vamos a encontrar engrosamiento de la membrana basal, depósito subepitelial de colágeno, hipertrofia del músculo liso, hipertrofia de las glándulas musinosas, infiltrado de inflamatorio celular. Entonces, en su gran mayoría son eosinófilos, mastocitos, linfocitos, CD4 y TH2. El diagnóstico. Consideraremos aquí las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, entre las manifestaciones encontramos la tos, la tos seca, generalmente de presentación nocturna. Las sibilancias, inicialmente expiratorias y en la medida que la gravedad es mayor, entonces va a haber sibilancias tanto inspiratorias como expiratorias y probablemente hasta un toras silente. Disnia, que es la sensación de falta de aire, que va a depender en todo caso del grado de obstrucción, dolor o opresión en el pecho, cansancio no específico. Debemos saber también que los síntomas pueden empeorar durante la noche, con el ejercicio, con las infecciones, con la exposición a un neumo alergenos. Aquí es importante también, fuera de la sintomatología señalada, que hay dos condiciones que debemos de distinguir. Uno es el momento en que el paciente asmático hace crisis y cuando él está en una intercrisis. Entonces esto lo vamos a entender un poquito mejor, porque la crisis es cuando tengo la agudeza de la enfermedad y la otra manifestación es como que vamos a ver en la cronicidad. Cuando hablamos de crisis, entonces es necesario valorar qué tanto es que está comprometido y para eso vamos a utilizar un score, el score de Berman y Pearson modificado. En esta diapositiva nosotros podemos observar que en las columnas estamos considerando cuatro cosas. La frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, la presencia de cianosis y las retracciones. Y vamos a ver también que estas tienen un puntaje que va de 0 a 3. Entonces, cuando yo voy haciendo la sumatoria de cada una, entonces podré tipificar si estoy frente a un cuadro leve, moderado o severo. Entonces, para esto, por ejemplo, podemos tener un lactante de ocho meses de edad con una frecuencia respiratoria de 58 por minuto. Lo voy a examinar y voy a encontrarle sibilancias en ambos tiempos, tanto inspiratorio como expiratorio. En el momento del llanto puedo ver la cianosis perioral. A su vez, voy a encontrar tiraje en dos paquetes musculares, poracodominal y tengo intercostal. Si hago la sumatoria del puntaje en cada uno de los signos que he manifestado, entonces voy a tener una sumatoria de 7. Eso quiere decir que estamos frente a un cuadro moderado. Esta es otra diapositiva que me permite también evaluar al paciente y en la anterior generalmente la utilizamos hasta los 6 años de edad y esta en los mayores de 6 años. A diferencia de la otra, acá vamos a considerar también la frecuencia respiratoria, la presencia de las sibilancias. No es precisamente la cianosis. Y en el caso de las retracciones, vamos aquí a tomar como parámetro particular al uso del esternocleidomastoidio. La valoración es siempre con una puntuación que va a ir de 0 a 3. Entonces, en la otra teníamos un máximo de 12, en esta tenemos un máximo de 9. Entonces, si a esta la podemos correlacionar cuando sacamos los scores pulmonares del leve, que es de 0 a 3, con una saturación de oxígeno que es mayor del 94%. Si yo tengo un score pulmonar de 4 a 6, hablaré entonces que esta es moderada y su saturación probablemente esté fluctuando entre 91 a 94%. Y si estamos frente a un caso grave con un score de 7 a 9, entonces la saturación de oxígeno esté en menos de 91%. Entonces, estas son las formas como podemos valorar el estado de gran edad. ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué elementos más tenemos para poder diagnosticar? Bueno, en los pacientes mayores de 5 años, aunque sepan su plan, se pueden realizar las pruebas de función pulmonar, sobre todo si está en crisis midiendo el flujo expiratorio pico y para ello podría ser una flujometría o midiendo el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo en la espirometría. Entonces, lo que se hace es utilizar este concepto en las pruebas de bronco y dilatación. Si yo le aplico salbutamol, debo de registrar un aumento en el FEP del 20% a más o en su defecto un aumento del FEP 1 del 12% a más y con eso diré que esto es una prueba positiva. Tengo también otras dos pruebas, que es la prueba de broncoconstricción y la prueba de hiperrespuesta bronquial. En la broncoconstricción, entonces se administra las sustancias denunciadas y van a provocar este cuadro y en la segunda puedo someterlo de repente a ejercicio y lo que voy a evidenciar es haciendo una experimentría, una disminución del FEP 1 en 20% a más. En esta dispositiva vemos dos imágenes en la parte superior, cómo es que es un flujómetro y la segunda un espirómetro. Ambas pruebas nos van a servir para determinar la capacidad pulmonar, entendiéndose que, como les había sugerido, sería lo ideal que en el paciente haya broncoespasmo porque la característica de esto es la reversibilidad. Entonces, al aplicarle el salbutamón voy a ver esa variación. 93% de los casos que están cursando con broncoespasmo van a ir a casa después del uso de un beta-2 amonista. ¿En relación al diagnóstico radiológico? Bueno, se puede solicitar una radiografía de toras antero-posterior y una lateral, sobre todo si es que estamos auscultando un sonido que nos vaya a llamar la atención. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar aquí? Hiperinsuflación. Entonces, vamos a encontrar que va a haber un distanciamiento mayor entre las costillas. El espacio intercostal está ampliado. Podemos encontrar aplanamiento del diafragma, engrosamiento peri-broncial y aumento del aire retrocardiado. El hecho de la utilización de una lateral digamos que magnifica el hecho de la importancia de la toma de este examen de imágenes porque me permite descartar otras patologías que van a ser complicaciones del asma como tal. Me estoy refiriendo a las atalactáceas, a las neumotógras. En el caso de la tomografía computarizada, realmente el hecho de solicitarla es más en casos especiales o de repente cuando yo tenga la sospecha de que detrás pueda tener una malformación pulmonar. En el caso de las alergias, tenemos que considerar siempre que la historia clínica va a relacionar aerolargenos que puede ser polvo, puede ser ácaros, puede ser polen, estacionalidad. El cambio del clima puede favorecer el hecho de la presencia de antecedentes en los familiares en relación a la presencia de atopía, alergias, dermatitis seborreica, rinitis, alergias a alimentos. ¿Cuáles son las recomendaciones? En el asma persistente se aconseja evaluar el potencial papel de los alergenos. Es básico e importante. Mediante la valoración clínica y las pruebas de Prick-Tex o de inmunoglobulina E. Es importante basar el diagnóstico en la concordancia entre la historia clínica y las pruebas diagnósticas. Estos son los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos establecer, tenemos que plantearnos cuando estamos frente a un paciente que tiene bronquospasmo. Pues lo primero que tenemos que pensar es en la definición de esta patología que es un proceso inflamatorio que es crónico en el cual hay una broncoconstricción que es reversible. Entonces, el hecho de la reversibilidad nos va a ayudar bastante. Si supongamos que nosotros ahora tenemos un paciente con sudoración profusa, salada, con síndromos respiratorios, de tos productiva crónica, episodios recurrentes, antecedentes de hirio meconial, de repente presenta deposiciones grasas, flotantes, exactósicas, con frecuencia, entonces, nuestro diagnóstico diferencial cual va a ser una fibrosis quista. ¿Listo? Entonces, es importante considerarla. Pero, como digo, con no solamente el hecho de la presencia de la sibilancia, sino de antecedentes u otros signos o síntomas clínicos asociados. En el caso de las formaciones pulmonares, por decir, como había señalado, también puede presentar sibilancias, pero en este caso localizados y un ataque es la que nos va a poder definir mejor el diagnóstico. La presencia de anillos vasculares, generalmente estas van asociadas a un estridor constante y un esofagograma o un ecodopler puede, puede entonces descartarla. En el caso de la lingotracheo bronquio malasias, también el hecho del sonido del estridor inspiratorio es algo que me permite diferenciar. En el caso de la bronquiolitis obliterante, esta es una complicación de una infección respiratoria generalmente causada por adenovirus, ¿no? Entonces, ¿quién es el antecedente de que hubo un cuadro de causa viral en este caso adenovirus, ¿no? Aspiración del cuerpo extraño, generalmente estas son de inicio brusco y vas a encontrar una asimetría pues en el examen de ambos campos pulmonares. Aspiraciones recurrentes pueden darse por fístulas tracheoesofágicas y que condicionar de repente una agresión y eso le causa las similancias puede ser el causante. Reflujo gastroesofágico también, ¿no? El hecho de los vómitos recurrentes en poca cantidad me pueden ir induciendo a pensar de que puede haber un poquito de expiración y eso condicionar el cuadro de la similancia y para lo cual yo tendré que tomar una PH metría o un esoforograma probablemente. En el caso de las enfermedades cardíacas, la lactancia entrecortada, la pobre ganancia poneral, la presencia de soplos o hasta de repente un desdoblamiento del tercer ruido me va a indicar que tengo una cardiopatía congénita detrás. La coordinación de glotoria también secundaria o PSI podría ser parte de este grupo de enfermedades que debemos de considerar en el diagnóstico diferencial. Gracias. Bien, continuando con la clase, como la clase es un poquito larga, pues tratamiento la inicial. Ok. Vamos, vamos a ver ahora el tratamiento. Para ello estamos tomando como base la iniciativa global para el asma el GINA. El GINA es una institución con mayor credibilidad en el mundo. Entonces, por eso es que lo he tomado como parámetro y para poder en todo caso desarrollar qué es lo que concierne a esta parte. ¿Cuáles son los objetivos de esta? Lo ideal es que el paciente pediátrico mantenga una actividad normal. Eso quiere decir cero ausentismo escolar. Entonces, debe acudir en forma regular al colegio. Debe de realizar todas las actividades físicas que corresponden a su edad. Entonces, ejercicio físico, deportes y actividades recreativas no deben dejar de realizar. ¿Qué debemos de evitar? los trastornos del sueño. Entonces, si las crisis se dan durante las noches, el hecho que deban acudir a un servicio de emergencia es la misión saber controlar estos síntomas. evitar entonces los síntomas crónicos de asma. Evitar las exacerbaciones sobre todo las especialmente las graves porque tenemos el problema de la remodelación. Entonces, debemos mantener una función pulmonar normal. Experimentar poco o ningún efecto adverso al tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que hay tratamientos que se van a utilizar que son prolongados. ¿Cuáles van a ser los componentes de este tratamiento? Debemos de evaluar y vigilar en forma regular. Controlar los factores que influyen la gravedad del asma, manejar bien la farmacopea del asma y la educación del paciente y de los cuidadores. Recordemos que el paciente pediátrico tiene una persona responsable que va a ayudarlo y va a proteger. Tenemos un grupo etario que es amplio. Entonces, es muy importante esto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros vamos a brindar el tratamiento? Ahora nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que nosotros utilizamos con frecuencias para el tratamiento de esta patología son el uso de los inhaladores. El niño para que pueda utilizar un inhalador pues necesita de alguna manera aprender a coordinar. El niño pequeño no lo puede hacer. Entonces, para eso necesitamos una aerocámara. Las aerocámaras contienen una o más válvulas unidireccionales cuya función es aumentar la distancia entre el inhalador y la boca. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la utilización de esta? Entonces, vamos a mejorar estos problemas de coordinación porque si yo pusiera directamente el inhalador en la boca del niño, él no lo va a poder sujetar entre los labios y para eso no solamente es abrazar con los labios la boquilla del inhalador sino es sostener y en el momento en que cada uno hace una pulsación entonces para ello el niño debe de aspirar en el momento que está saliendo el medicamento pulverizado entonces esto es bastante difícil para que lo pueda hacer no solamente a veces el niño hasta una persona adulta entonces vale la pena que ustedes lo puedan probar y darse cuenta de qué tan difícil puede resultar esto entonces para ello es mucho mejor la utilización de la aerocámera va a mejorar también la utilización de este de este elemento el depósito del fármaco en la vía respiratoria inferior porque qué cosa es lo que se ha visto en el momento que se coloca el inhalador entonces como que la medicación se estrella y se queda en orofaringe pero si tú pones en este caso con una aerocámara pues vas a tener un tiempo determinado para que puedas para que pueda ingresar el medicamento distribuyéndose y llegando mucho mejor entonces el fármaco a las vías respiratorias inferiores que es donde tiene que hacer el efecto además el hecho de asegurarme de que la dosis es adecuada pues va a mejorar la respuesta al tratamiento otra forma de administrar este tipo de medicación pues este es a través de las reembolizaciones ¿por qué? porque estas sustancias también no solamente vienen pulverizadas sino también en forma líquida entonces quiere decir que el medicamento líquido en forma de vapor muy fino va a ser inhalado a través de una mascarilla facial y para lo cual vamos a tener que necesitar pues un flujo de oxígeno flujo de aire esta técnica es bastante sencilla y es pasiva entonces lo único que hay que hacer es adosar bien la mascarilla en la cara del niño para que éste pueda respirar durante un tiempo determinado que tiene una duración más o menos de unos 15 minutos entonces este depósito este depósito de medicación distal no nos va a servir a pesar de no se va a ver digamos modificado por la respiración nasal por la frecuencia respiratoria elevada porque el niño pueda tener una vía aérea pequeña o un volumen corriente abajo como vamos a manejar ahora una crisis entonces para esto nosotros nuevamente debemos de recordar el cuadrito de donde presentamos el score de Biman y Pearson y que me permite decir si estamos frente a un cuadro leve moderado severo en este caso una crisis si yo tengo un score menor de 5 entonces estaría hablando de una crisis leve en ese caso estaría utilizando pues un beta 2 agonista y aplicaré de 2 a 4 pulsaciones en aerocámara cada 20 minutos hasta 3 veces la otra forma en la cual puedo administrar este beta 2 agonistas es nebulizando generalmente en una crisis leve es mucho mejor es mucho mejor utilizar la forma inhalatoria pero esta es la otra alternativa entonces si utilizamos algutamol en este caso vamos a utilizar a una dosis de 0.15 miligramos por kilo a ello valoraremos si es que vamos a asociarlo a un corticoide vía oral ¿en qué casos nosotros entonces administramos corticoide si estamos frente a un paciente asmático que está con una crisis leve entonces yo diré si este presentado en los últimos seis meses otros episodios similares si eso fuera así administra el corticoide oral en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo pero si esto no fuera así entonces solamente me quedo con los beta 2 sabonistas una vez determinada las tres tandas de administración entonces debo de evaluar entonces espero 15 minutos a que haya terminado la última tanda y evalúo si el paciente responde al tratamiento yo debo darle de alta se va a su casa le voy a administrar el beta 2 agonista le voy a indicar cómo es que lo va a utilizar si inicie corticoides también se le diré cómo es que va a continuar con el tratamiento y lo voy a tener que citar entonces 48 horas en 48 horas debo decir o si ver ahora supongamos que no mejoró entonces no respondió al tratamiento entonces ahora a este que no respondió o aquel que tiene un entre 6 y 8 entonces nuevamente comienzo a trabajar con él y esta vez le voy a poner el beta 2 agonista en 6 a 8 pulsaciones con aerocámara cada 20 minutos por tristando o en su defecto este mismo beta 2 pero nebulizado en una dosis de 0.15 miligramos como ya había referido por kilo cada 20 minutos hasta 3 talas debo asociar bromuro de hipratropio este bromuro de hipratropio lo que hace es de alguna manera potenciar y lo vamos a ver un poquito más adelante en el caso de bromuro de hipratropio voy a colocar de 2 a 4 pulsaciones o en su defecto también puedo ponerlo en nebulización para esto las dosis en los menores de 12 años es de 250 microgramos y en los mayores de 12 años de 500 microgramos igualito cada 20 minutos por 3 veces asocio a la administración de prenisona o prenisolona en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo voy a tomar también la saturación si mi saturación este está ok mayor de 94% continuamos y vamos a revaluar después de la última tanda dejamos que pase 15 minutos nuevamente si es que responde ahora se va de alta se le indica el beta 2 el corticoide y se le cita en 24 horas no respondió y ahora estamos frente a una crisis grave en este caso es importante medir la oxigenación y verificar que esta sea mayor del 94% nuevamente estamos con eso vamos a iniciar entonces con el beta 2 arbonista y esta vez de 8 a 10 a 10 pulsaciones en cámara cada 20 minutos hasta 3 tardes generalmente este tipo de pacientes que ya son crisis graves no tienen una saturación así tan alta entonces es preferible en ellos utilizar diferente la forma nebulizada entonces ya la dosis que conocemos nuevamente vamos a nebulizarlo cada 20 minutos hasta 3 tardes asociamos el bromuro de hiperatropio siempre de 2 a 4 pulsaciones o en su defecto podemos administrarlo también en la forma de nebulización cada 20 minutos hasta 3 tardes vamos a utilizar en este caso los corticoides pero si estamos viendo que el paciente está malito evidentemente la frecuencia respiratoria está incrementada va a ser muy difícil que pueda tolerar la vía oral o que le sea fácil poder rebutir entonces tienes la alternativa si es vía oral perenisona o perenisolona a una dosis de 2 miligramos por kilo o en su defecto ponemos vía endovenosa metilperenisolona se reevalúa 15 minutos tras la última dosis y si es que responde nuevamente pasamos al plan de la crisis moderada que hacemos cuando lo mandamos a domicilio y si no está malito debemos de hospitalizar entonces vamos a ver pues que este es un tratamiento de alivio rápido y que entonces cuáles son los medicamentos que hemos visto en este esquema pues son los beta 2 agonistas de acción corta dentro de los cuales los que conocemos tienen ser salbutamol fenoterol albuterol los usados o los más usados salbutamol fenoterol cuál es cuál es la acción del beta 2 de acción corta van a inducir la relajación del músculo liso de la vía respiratoria reduciendo la permeabilidad vascular y evitando edema de la vía respiratoria y mejora la limpieza mucosiliar hay presentación también en jarabes pero no es la recomendada precisamente por los efectos adversos entonces en ellos muchos han referido aumento de la frecuencia cardíaca o nerviosismo es una de las razones por las cuales se ha retirado y además en la aplicación de la vía inhalatoria pues el medicamento está haciendo efecto de forma local y una forma mucho más rápida la respuesta tenemos el otro medicamento es el bromuro de hiperatropia este tiene una acción antipolinérgica y se usa asociado al beta 2 de acción corta en crisis moderadas o graves en el caso del beta 2 este tiene como una potencia de 10 y el bromuro de hiperatropia tiene como una potencia de 3 cuando lo utilizamos combinadas entonces esto juega un papel aditivo digamos así hay otros medicamentos también que pueden utilizarse como son las antinas y dentro de las antinas tenemos teofilina aminofilina pero en el caso de la aminofilina por decir que es la presentación para uso de vía para enterar pues requerimos de monitorización de la frecuencia cardíaca por el riesgo de las arritmias tenemos otro medicamento más que podemos utilizar sobre todo en las crisis asmáticas severas por su gran acción bronco-hidratadora y esta es el sulfato de mayonesio que se utiliza una dosis de 40 miligramos por kilodosis llegando hasta una dosis máxima de 2 gramos cuando los pacientes utilizan el sabutamol en forma indiscriminada hacen un mal uso y se exceden en su administración lo que va a suceder es que los receptores se van a saturar y eso va a tener que justificar eso de alguna manera justifica la utilización de otros medicamentos pues hasta el momento estamos revisando lo que son este cómo sería el tratamiento cuando tenemos el cuadro agudo cuando tenemos las crisis ahora vamos a ver esta partecita en la cual se mencionaba las intercrisis entonces para esto utilizaremos la clasificación del asma para inicio del tratamiento considerando que existen cuadros clínicos que me hablan de una forma de presentación intermitente y persistente en el caso de persistente a su vez se subdivide en leve moderado y grave entonces ustedes pueden ver en el cuadrito y para eso voy a tener que utilizar algunos datos más en relación a la frecuencia de la presentación de los síntomas tanto diurnos como nocturnos el hecho de la utilización de la medicación de rescate cómo es que se limitan las actividades del niño y cómo cómo está la función pulmonar de este y las exacerbaciones entonces si nosotros vemos un detalle cada uno de las columnas entonces vamos a ver que a cada una de estas le corresponde pues una característica en particular entonces esto es importante que ustedes lo revisen para que puedan detallar frente a quién estamos a un paciente intermitente o estamos frente a un paciente y si es este es un leve es un moderado es un severo bien en esta otra diapositiva nosotros estamos viendo el manejo farmacológico escalonado en menores de 5 años propuesto por el Lina en el año 2018 entonces esto lo traigo a colación en esta en esta diapositiva no existe mucha diferencia en la indicación entre los menores y mayores de 5 años pero si es importante recordar que el inhalador corticoide en el menor de 5 años es mejor indicarlo solo y no asociado entonces ahorita ya no solamente estoy hablando del método de 2 amonista del hormonal diplatropio sino está entrando un nuevo medicamento un nuevo inhalador que es el corticoide bien entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos ahora en las intercrisis considerando intermitente y persistente pues cómo lo vamos a cuidar cómo lo vamos a tratar en el intermitente de acuerdo a las características del cuadro anterior pues tanto en el intermitente como en persistente en general para todos las medidas no farmacológicas siempre van a ir dirigidas a cuidar educación ya veremos exactamente en educación qué cosas es lo que buscamos y vamos a filtrar los factores de riesgo que ya hemos señalado todo lo que está en el medio ambiente todo lo que son aeroalergios y estar al día con las vacunaciones listo si yo tengo un paciente intermitente es importante en estos utilizar los beta 2 agonistas de acción corta y puedo utilizar también bromuro de hiperatropia para su tratamiento si yo estoy frente a un persistente leve entonces voy a utilizar un fármaco controlador en este caso va a ser un corticoide inhalado a una dosis o podría utilizar algún otro controlador tal como la teofilina o el uso de antileucotrientes entonces eso va a depender de la evaluación en el momento de la consulta cuando estemos frente al paciente podemos tener un persistente moderado en este caso de persistente moderado entonces ahora ya no vamos a utilizar un controlador sino vamos a utilizar dos controladores para esto voy a darle ahora sí el corticoide a una dosis media que ahora lo vamos a ver en una tablita más un beta 2 de acción larga u otro controlador si estamos frente a un cuadro de asma persistente severo entonces ahora vamos a utilizar el corticoide inhalatorio a dosis alta un beta 2 de acción larga más otro controlador podemos utilizar también una terapia biológica antige como es el homalizumab esta es una forma más de cómo dar tratamiento escalonado y correlacionado con los diferentes cuadros clínicos de asma ustedes pueden revisarlo con detalle pero sí cabe destacar que al utilizar este tipo de esquema la mejoría clínica podría objetivarse ocho semanas después de iniciar no recomendándose un cambio antes de este tiempo entonces recuerden que si vamos a decidir darle un medicamento en particular debemos de esperar ese tiempo para ver los resultados entonces como que es un poquito rígido el esquema esta es la regla de los tres golpes ¿no? esta es otra otra forma de cómo nosotros podemos administrar un tratamiento controlado para ello debemos de considerar que el paciente presente síntomas o uso de medicación de alivio al menos tres veces por semana si se despierta por las noches al menos tres veces por semana o si requiere al menos tres envases de medicación de alivio por año es decir tres frasquitos de salbutamol si esto es así entonces debemos de añadir en el tratamiento controlador corticoides inhalados asociación de agonistas de esta dos de acción de larga con corticoides inhalados y antagonistas receptores de leucotrienos entonces de que nos estamos dando cuenta que en el tratamiento controlador la estrella principal son los corticoides y aquí cuáles son los corticoides existentes en esta presentación en la declometasona la budesonida y la fluticasona el tratamiento controlador debe ser evaluado a las ocho semanas como yo lo había precisado pero eso no significa que vaya a culminar el tratamiento precisamente una vez dado a las ocho semanas entonces debemos de evaluar y probablemente este se va a extender la administración del corticoide va a conseguir todos los objetivos del tratamiento del asma y es lacté como hemos visto es la de primera línea en todas las edades y en todas las formas del asma persistente pero si nosotros utilizamos el inhalador a larga data pues vamos a ver qué efectos adversos podrían ocasionarse entonces dentro de esto tenemos a la candidiasis oral esta candidiasis oral puede evitarse realizando enjuagatorios una vez utilizado el inhalador entonces como que no tiene mucha importancia en relación a la suspensión transitoria del crecimiento y si hay repercusión sobre la talla final bueno lo que se vio es que con la utilización de la beclometasona pues si había una alteración en la talla diana la talla diana es la talla esperada en relación a la talla materna y a la talla paterna su mal uso entonces también podría ocasionar algunas otras patologías mucho más alejadas como un cuadro de osteoporosis o un síndrome de Cush y en la parte inferior estamos viendo las dosis dosis bajas dosis media y altas de los otros dos formas de corticoide inhalado budesonida y fruticasona bien en esta diapositiva vamos a ver otros tratamientos controladores entonces en el caso de los corticoides orales se van a administrar en la etapa final del asma severa persistente y generalmente cuando vamos a administrar esta pues la vamos a administrar de repente a una semana diez días o más tiempo por ello es importante evaluar los efectos secundarios como el síndrome de Cush hay otros tratamientos como el caso de las tefilinas de acción prolongada y que tiene un leve efecto aditivo pero debe considerarse su efecto adverso en relación a la dosis dependiente ya que la ventana terapéutica de esta es estrecha es decir la dosis terapéutica está muy cercana a una dosis tóxica otro que podemos utilizar es la inmunoterapia sobre todo en pacientes que van a ser adecuadamente seleccionados sensibilizados estos preparados van a simular la respuesta celular sobre todo del TH1 y va a actuar predominantemente viviendo el balance del sistema inmune de las células linfocitos de TH2 y TH1 entonces ya también eso lo habíamos visto como es que nos favorece una respuesta inflamatoria escasa la utilización de los anticuerpos monoclonales antimonoglobulina en este caso del molizumab se administra esta en forma endovenosa cada dos semanas haciendo desaparecer la inmunoglobulina E de la circulación durante este periodo de tiempo este anticuerpo no es capaz de reaccionar con la inmunoglobulina E fijada en los mastocitos y por lo tanto no produce reacciones sistémicas la educación la educación al paciente la educación al paciente era otro de los componentes que nosotros teníamos que revisar pero no solamente es al paciente porque estamos viendo que tenemos diferentes grupos etarios entonces es muy importante entonces también la educación a las personas que van a cuidar al paciente entonces estas la finalidad de esto es reducir el riesgo de las crisis graves mejorar el control de la enfermedad mejorar la calidad de vida reducir los costos sanitarios el objetivo es proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias para mejorar el autocuidado y el cumplimiento del tratamiento es importante que cuando nosotros vayamos a educar considerar dentro de esto el tratamiento no farmacológico es decir yo debo de enseñarles e identificar en una forma profiláctica todos los factores de riesgo que están en relación al ambiente al hecho de estar expuesto a eros entre otras cosas la importancia y racionalidad del tratamiento farmacológico es decir nosotros de alguna manera debemos de enseñarle que tenemos medicamentos aliviadores y tenemos medicamentos controladores y entonces en qué momentos es que nosotros vamos a tener que utilizar también debemos de indicarles cuál es la técnica del uso del inhalador entonces en este caso hay que educar la forma de la utilización del mismo con una aerocámara destacando el beneficio de su correcta utilización es importante una buena una buena comunicación médico-paciente bueno este y tener un plan escrito de automanejo terapéutico señalándole en todo caso cuáles van a ser las señales de alarma que requiere una consulta de urgencia el paciente debe de aprender a controlar en este caso el asma y como lo habíamos señalado ya anteriormente debe tener una vida lo más cercana a la cual cualquier otro niño puede desarrollar por último esta es la última diapositiva en relación al pronóstico debo acotar que el 35% de preescolares presenta TOF y sibilancias recurrentes no que el 18% de estos desarrollan asma y de los cuales la tercera parte presenta asma persistente al final de la infancia la gravedad del asma a los 7 o 10 años va a predecir la persistencia de esta patología en la edad adulta doctor Karosi he terminado ya la presentación sí doctora muchas gracias doctora vamos no sé si tienen alguna pregunta los alumnos si no voy a pasar a a invitar al doctor Inostrosa para que pueda ir compartiendo la pantalla su pantalla doctor Inostrosa puede compartir no está creo que a ver vamos a ver sí ya está hola como están buenas noches por favor doctor Karosi confírmeme si se me escucha bien para poder dar inicio a la presentación sí se escucha bien perfecto gracias gracias doctora López por su excelente presentación bien en esta oportunidad en horas del tiempo por favor doctor Karosi si me avisa a las 8 de la noche no quiero extenderme son temas muy relevantes muy importantes para nosotros como médicos así es que voy a tratar de puntualizar y ser lo más práctico y didáctico posible bien el tema del día de hoy es crisis epiléptica muchas veces se denomina también crisis convulsiva si bien es cierto hace referencia probablemente a lo mismo pero si es importante como dice la primera parte que vamos a desarrollar el definir conocer la etiología vamos a hablar también acerca de la fisiopatología la clasificación cómo se clasifica la epilepsia cómo hacemos el diagnóstico y sobre todo el tratamiento cómo definimos nosotros la epilepsia permíteme un momentito muy bien ahora sí estamos la definición clásica lo hace la Organización Mundial de la Salud y también la ILAE ¿qué es la ILAE? la ILAE es el equivalente como nos había mencionado la doctora López hace un momento que es el ente rector para el manejo del asma en este caso la ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia digamos excelente rector los que nos da las pautas tanto en el diagnóstico y en el manejo de la epilepsia no sólo en la población pediátrica también en los adultos entonces ¿cómo definen ellos a la epilepsia? se dice que es una afectación neurológica crónica recurrente de fenómenos paroxísticos ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma desordenada y exexiva eso es epilepsia pero tenemos más conceptos ¿qué es un trastorno paroxístico? paroxístico hace referencia a una presentación brusca inesperada súbita además de breve duración entonces esa característica va a tener un trastorno paroxístico que entendemos nosotros por crisis epiléptica es un episodio paroxístico es decir brusco inesperado debido a una actividad neuronal excesiva hipersincrónica el cual se puede manifestar con síntomas motores sensitivos sensoriales autonómicos y o psíquicos eso es una crisis epiléptica además estas crisis epilépticas pueden ser crisis espontáneas o crisis agudas sintomáticas crisis espontáneas o no provocadas que generalmente no se asocia a un proceso agudo esta se relaciona más con la epilepsia y las crisis agudas sintomáticas o provocadas aparecen en el curso de un proceso agudo por ejemplo una meningoencefalitis que es una patología de frecuente presentación en la edad pediátrica que es una crisis cerebral no epiléptica o trastorno paroxístico no epiléptico es una disfunción cerebral por mecanismos diferentes de las crisis epilépticas como la anóxicos es por falta de oxígeno ejemplo típico el espastro del sollozo los ímnicos el terror nocturno que puedan tener los niños que van de 3 a 7 años psíquicos como las crisis de ansiedad frecuente en la adolescencia que es crisis convulsiva que no es lo mismo que crisis epiléptica cualquier crisis pero que tiene una sintomatología motora entonces volvemos a definir que es epilepsia epilepsia es una crisis epiléptica recurrente de dos o más crisis que están separadas por más de 24 horas y no provocadas por un trastorno agudo como un traumatismo una encefalitis una tumoración etcétera también se considera tras la primera crisis en un paciente con lesión cerebral epileptógena bien entonces por qué hacemos referencia a estas definiciones lo vamos a clarificar más adelante con respecto a la epidemiología se dice que la prevalencia en el mundo son de 10,5 millones de niños que tienen el diagnóstico de epilepsia y cada año se van agregando 3,4 millones es decir esta es la prevalencia y esta es la incidencia de personas que van a iniciar su cuadro de epilepsia cada año es decir de todos los que inician con epilepsia el 40% se da en la población pediátrica también se sabe que del 1 al 2% aproximadamente de los niños habrá tenido una crisis epiléptica no provocada y el 1% es decir 0,8 al 1% unas crisis repetitivas hay varias maneras de clasificar a a la epilepsia o a las crisis epilépticas como vamos a ver en el transcurso de esta presentación ahora vamos a hacer una clasificación desde el punto de vista etiológico qué es lo que origina a una crisis epiléptica idiopática un 8% es decir no se conoce su causa es decir se hacía una investigación o se asumía que no tenía una causa demostrada entonces cuando la mamá nos preguntaba y doctor qué es lo que le está produciendo nada señora no lo no hemos logrado determinar ha sido algo espontáneo súbito literalmente piña le tocó señora a su niño y su niño es tiene el diagnóstico de epilepsia eso era antes ahora a medida que se va digamos descubriendo o avanzando la medicina hemos visto que estas que nosotros siempre hemos tipificado como idiopática tiene una predisposición genética multifactorial entonces si hay una causa siempre hago referencia a la filosofía del doctor house siempre hay una causa detrás de cualquier patología y eso es importante saberlo de causa criptogenética se dice que se asume una disfunción subayacente es decir se cree que hay una patología pero con los estudios que nosotros tenemos a la mano es decir laboratorio neuroimágenes no hemos logrado todavía descubrir dónde está el problema es decir no hemos demostrado mediante estas pruebas complementarias entonces la posible causa es a nivel histopatológica es decir a nivel de un tejido o a nivel celular pero no de causa genética sino sería idiopático y sintomática en el 68% de los casos que es una manifestación de la enfermedad neurológica es decir un paciente que no ha sido vacunado estamos hablando de un niño de 2 3 años y contrae una meningitis hace fiebre vómitos trastorno del sensorio y convulsión es decir esta convulsión está siendo un síntoma de la enfermedad por eso se llama etiología sintomática que es la presentación más frecuente otra manera de clasificar a las convulsiones esto también lo hace la ILAE es en relación en la edad o sea cuáles son las causas más frecuentes en la etapa neonatal en lactantes y niños en los adolescentes adultos y jóvenes y otros adultos que no es digamos la población que nosotros solemos ver nos vamos a quedar con estos tres primeros en relación a la etapa neonatal una causa es la hipóxico isquímica es decir un neonato post término que ha sido asfixiado y producto de esa injuria puede convulsionar y hay una clasificación que nosotros usamos que es la de sarnat 1, 2 y 3 y vemos que en la 2, 3 puede presentar episodios convulsivos probablemente se hable más en el capítulo de neonatología una hemorragia intracerebral una hemorragia intracerebral es frecuente ¿en quiénes? en los prematuros en los prematuros una manipulación mínima es decir una canalización la administración de un medicamento por parte de la enfermera o una evaluación del médico basta y sobra para generar una hemorragia intracerebral peri o intraventricular mucho cuidado por eso ustedes cuando vayan cuando se dé la oportunidad de ir a la parte presencial van a ver un letrero que dice manipulación mínima y no solo la manipulación incluido el ruido y la luz pueden ser causantes en un prematuro extremo estos fenómenos infecciones agudas del sistema nervioso central también es prevalente su presentación de la meningitis o enstefalitis en la población neonatal trastornos metabólicos por excelencia la hipoglicemia pero bueno doctor solamente se le ha bajado un ratito la glucosa le hemos hecho un hemoglucotensi está en 30 catastrófico para el futuro muy importante para nosotros los pediatras y convulsionamos al lado del neonato cuando vemos que la glucosa está baja porque puede dañar injuriar terriblemente el sistema nervioso central entonces es mucho cuidado cuando ustedes están haciendo el serum y están atendiendo partos poner en contacto rápido al lado de la mami estimular la lactancia materna porque podemos generar una hipoglicemia con sus consecuencias fatales pero no solo la glucosa también el calcio el magnesio puede estar alterado el sodio potasio etcétera abstinencia a drogas si la mami era una consumidora habitual esto en relación a la población neonatal con respecto a los lactantes y niños tenemos las convulsiones febriles por excelencia de 5 meses a 5 años como vamos a ver más adelante trastornos genéticos las manifestaciones se pueden dar en esta etapa trastornos del desarrollo y también traumatismos a partir de los 6 años la causa son traumatismos y en los adolescentes también trastornos genéticos y porque no las infecciones no necesariamente bacterianas como las meningitis sino también parasitarias como la criptococosis o la y otro tipo de gérmenes ¿no? ahora es importante saber que en adolescentes la presentación por lo general es parcial de las convulsiones cuando estamos sospechando como por ejemplo la tuberculosis la neurocisticercosis son dentro de las causas más frecuentes infecciosas en esta edad entonces ya habíamos clasificado por su origen por su causa y estamos haciendo otra clasificación que es por la edad con respecto a la fisiopatología ya no es tanto teoría sí es cierto ya es cada vez es más claro saber y se ha demostrado cómo cómo será estos fenómenos estrictamente por una función académica nosotros lo separamos y vemos que hay tres posibles causas o teorías de cómo se origina una convulsión primero porque hay una alteración de la síntesis energética recuerden ustedes que el cerebro es el órgano más importante y el que más consume glucosa y oxígeno entonces su demanda es altísima entonces si hay una alteración en esta cadena de suministro va a generar un episodio o una crisis epiléptica la otra causa es un desbalance entre los neurotransmisores nosotros recordemos que todos nosotros para hacer un funcionamiento adecuado estamos en un equilibrio en una homeostasis pero cuando hay un desbalance entre los neurotransmitores excitatorios es decir un exceso o una deficiencia de los neurotransmisores inhibitorios puede desencadenar una crisis epiléptica y una tercera causa alteraciones en la membrana celular nosotros sabemos que a nivel de la membrana celular en este caso de la neurona está la acción polarizante la acción del sodio potasio ATP asa del calcio del magnesio entonces una alteración a ese nivel puede desencadenar una crisis epiléptica entonces empezamos describiendo la primera que es la alteración de la síntesis energética como habíamos mencionado la falta de oxígeno el caso que yo les había mencionado es la causa más frecuente en los pacientes pediátricos que son post término y se demoró o hubo complicaciones en el momento de parto y había una asfixia la hipoglicemia no necesariamente en el prematuro puede ser en un recién nacido a término entonces mucho cuidado con esas dos cosas con la oxigenación y con la glucosa ya que son entidades que pueden comprometer la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial y esto lo que va a generar es una disminución de estos productos fosforilados como el ATP que van a alterar una gran cantidad de enzimas como la que interactúa con la bomba de sodio potasio ATP que es la encargada del mantenimiento de la homeostasis del potencial de la membrana celular esto alteraciones en la síntesis energética neurotransmisores intervenientes habíamos mencionado que hay un equilibrio y el equilibrio está entre los excitatorios o activadores y los inhibidores dentro de los activadores tenemos al aspartato tenemos al glutamato y dentro de los inhibidores tenemos al ácido gamma amino butírico que nosotros conocemos como gamma entonces son estos tres neurotransmisores que tienen interactuar de manera equilibrada si vemos que se activan más los excitatorios entonces habrán descargas eléctricas si estos que son encargados de inhibir a los que son generalmente alborotados se disminuye la cantidad de gamma pues también convulsionará entonces todo esto tiene que estar en un equilibrio en una homeostasis disbalance entre los neurotransmisores excitatorios inhibitorios es lo que nosotros les habíamos mencionado en la diapositiva anterior cuando hay un exceso de los neurotransmisores excitatorios como el aspartato el glutamato va a haber una excitación exisiva y lo cual va a producir una despolarización sincronizada de un gran número de neuronas como estábamos viendo en este gráfico se ve por ejemplo que está representado una gran descarga que está iniciando una crisis epiléptica por una alteración en el desbalance entre los neurotransmisores déficit de neurotransmisores inhibitorios en este caso estamos haciendo referencia al ácido gamma aminoputírico al gamma cuando ésta está disminuido evidentemente hacen un festín los otros dos excitatorios ¿no? ¿cuáles son esos dos? el aspartato y el glutamato alteraciones de la membrana celular habíamos mencionado que hay un equilibrio en todo este sistema pero también intervienen el calcio y el magnesio y interactúan con la membrana celular entonces cuando hay una inhibición del movimiento del sodio a través de la membrana celular por tal razón como dice es de esperar que la hipocalcemia y la hipomagnesemia desencadenen un incremento en la entrada de sodio a la célula por la consiguiente despolarización entonces lo que les he presentado a las tres diapositivas anteriores es una separación académica para entenderlo pero recuerden que todo esto es decir la actividad de la membrana celular el equilibrio de los neurotransmisores tanto activadores como inhibidores y la cadena de suministros que es glucosa y oxígeno tienen que estar en equilibrio si se altera en algún nivel vamos a tener como consecuencia una crisis epiléptica y estos mecanismos es importante saber porque justamente es este nivel donde van a actuar los medicamentos anticonvulsivantes por ejemplo que medicamentos van a trabajar apoyando al GABA es decir lo que van a hacer es facilitar esta acción inhibitoria del GABA las benzodiazepinas el diastepam por ejemplo ¿no? el fenobarbital quienes por ejemplo van a alterar o van a actuar bloqueando estos canales de sodio la fenitoína la carbón la cepina la motriina el ácido valproico actúa a ambos niveles suprimiendo la actividad de los excitatorios y también uniéndose a los receptores de los GABA entonces esta parte si me demanda más tiempo porque aquí está la parte que nos va a permitir comprender también el tratamiento y el manejo de un paciente con epilepsia otro tipo de clasificación y sigue muy vigente porque esta clasificación es antigua desde los 80 y en la en el último en la última guía de la ILAE que es del 2019 2018 persiste y es una buena clasificación y esta es una clasificación en relación a la presentación digamos una clasificación semiológica es decir convulsiones parciales convulsiones generalizadas primarias y convulsiones no clasificadas todo lo que estamos haciendo es con finalidad académicas de tratar de orientarnos y tratar de comprender pero en la práctica el espectro de presentaciones de las convulsiones es amplísima difícilmente nos permitiría tipificarlos digamos de una manera más específica por eso existen estas clasificaciones digamos más generales de convulsiones parciales convulsiones parciales hace referencia a la convulsión parcial simple aquella donde no está involucrado la pérdida de conciencia no pierden la conciencia pero si hay una extremidad probablemente de o una parte del cuerpo que está alterado y empezado a hacer un movimiento o una convulsión las convulsiones parciales complejas es parcial porque solamente un segmento una parte del cuerpo se está moviendo porque tiene una actividad digamos específica a nivel cerebral la manifestación es ya el movimiento corporal pero digamos la descarga se está dando en una sola parte del cerebro pero se dice que es compleja porque ya hay compromiso de la conciencia es decir el paciente pierde la conciencia y las convulsiones parciales con generalización secundaria es decir inician la convulsión parcial y posteriormente terminan en una convulsión generalizada difícil de verlo en la práctica nosotros como vamos a describir más adelante preguntar a los papás a los cuidadores cómo ha iniciado es complicado es una situación muy tensa difícil angustiante para los padres dentro de las convulsiones generalizadas es decir que ya en todo el cerebro hay una actividad eléctrica normal tenemos las crisis de ausencia que es justamente el tema que se va a tocar o ya están tocando en la práctica de que corresponde a este tema de crisis epilépticas petit mal o pequeño mal tenemos las crisis tónicas o clónicas o tónico clónicas conocidas como gran mal están las tónicas están las atónicas también las mioclonías y sobre todo la mioclonía juvenil y dentro de este gran espectro están las convulsiones no clasificadas y dentro de esas tenemos las convulsiones neonatales espasmos infantiles las convulsiones neonatales lo tocarán en su oportunidad cuando desarrollen el capítulo pero les voy adelantando que tienen una presentación típica y Bolt que es el autor hace la clasificación clínica de Bolt en neonatos la gran mayoría tiene una presentación sutil o mínima probablemente cuando yo les digo cómo describirían una crisis epiléptica y todos vamos a hacer referencia a la convulsión típica que hemos grabado en la cabeza que es la tónica o clónica generalizada ¿no? es decir que tiene movimientos de todas sus extremidades ha perdido la conciencia está acompañado de actividad autonómica como sudoración cianosis pérdida postural de repente relajación de esfínteres en el neonato no son convulsiones mínimas sutiles de repente hay una actividad de besuqueo y dice uy qué coqueto es este bebé y no es que sea un coqueto porque me está dando besitos o me está mandando besitos es un tipo de convulsión que es probablemente como una especie de reflejo de succión otra mamá dice parece que mi hijo va a ser futbolista porque está moviendo los pies y puede ser un tipo de convulsión entonces hay que entrenarnos bastante y ser muy observadores en estos casos el 65% va a tener esta presentación tenemos las clónicas se presentan en un 20% las tónicas en un 10% y las mioclonías en un 5% clasificación clínica de Bolt para las crisis convulsivas en la etapa neonatal este gráfico es muy importante este gráfico nos va a permitir digamos seguir esto es como una hoja de ruta cuando nosotros estamos en una unidad de emergencia cuando recibimos un paciente entre comillas con sospecha de convulsión convulsión siempre usamos el término pero recuerden que convulsión hace referencia estrictamente a movimiento en motor el término más correcto es crisis epiléptica pero más general todavía que crisis epiléptica es crisis cerebral o trastorno paroxístico cerebral ¿por qué? porque hay un gran grupo que remeda es similar parecido en la presentación a la crisis epiléptica pero la verdad son trastornos como dice acá trastornos paroxísticos no epilépticos ¿correcto? se parecen en la presentación pero no lo son como vamos a describir más adelante entonces si yo tengo duda lo primero que diré aparentemente es un trastorno paroxístico cerebral y ya a medida que voy avanzando con la anamnesis con la exploración y los antecedentes veré si se trata de una crisis epiléptica o de una crisis no epiléptica como habíamos descrito una de las causas por ejemplo también es anóxica y el ejemplo típico en la edad pediátrica es el espasmo del sollozo ese niño que puede presentarse desde los seis meses hasta los dos años el niño que cuando está enojado está haciendo una rabieta empieza a llorar a gritar y en ese momento se queda en una apnea respiratoria y ya no puede respirar más se pone cianótico y se tumba se cae y puede perder la conciencia dramático terrible para el papá ¿no? pero no es una descarga normal porque si no sería una crisis epiléptica lo que está ocurriendo es otro fenómeno es un fenómeno de hipoxia ¿correcto? más no de una descarga anormal entonces eso se tipifica como trastorno paroxístico no epiléptico y la cianótica porque también hay la otra presentación lo puede dar los niños por un miedo o por dolor se quedan pálidos en vez de cianóticos y también pueden perder la conciencia las otras son las símnicas el ejemplo más típico es los terrores nocturnos los niños de 3 a 7 años suelen presentar despiertan angustiadísimos llorando gritando con palpitaciones sudoroso y a veces cuando la mamá lo quiere calmar no puede y al ratito pasa este evento duermen y al día siguiente como si nada hubiera pasado es más no lo recuerdan hay una una historia de amnesia eso lo caracteriza más bien y no se trata de una crisis epiléptica sino de un trastorno paroxístico no epiléptico y otras de las más comunes que podemos citar en otro grupo poblacional por ejemplo en los adolescentes son las crisis psicógenas de repente un adolescente pelea con el enamoradito que es típico porque nosotros vemos en los hospitales hasta los 18 años o porque se jaló el año ¿no es cierto? empiezan a ser como un cuadro convulsivo aparentemente pierden la conciencia se desvanecen y en el colegio todos asustados lo traen a nuestra emergencia eso es considerado un trastorno paroxístico no epiléptico generalmente es un 10% mucho cuidado con las crisis febriles que es muy diferente a la convulsión febril que vamos a ver después es decir una crisis febril perecea la fiebre los niños pueden presentar un cuadro similar con movimientos de extremidades incluido a desvanecerse pero no hay una descarga normal entonces también estas crisis febriles que es de un 3-4% es un trastorno paroxístico no epiléptico y por otro lado o sea también puede pasar no, no creo que sea y sí realmente puede ser entonces en ambos casos es muy importante después del evento después del susto porque no crean que cuando llega una crisis epiléptica es bonito la emergencia no sabemos en qué momento va a parar los papás vienen gritando llorando desesperados porque es natural entonces en ese momento nosotros nos abocamos como vamos a ver más adelante el manejo en compensación y estabilizarlo y posteriormente haremos todas las preguntas para llegar a esto ¿no? si es una crisis epiléptica nosotros tenemos que ver es una crisis espontánea como les había mencionado súbitamente apareció es única o es recurrente y si es recurrente será tipificado como epilepsia las crisis agudas sintomáticas o provocadas pueden ser benignas o potencialmente graves dentro de las benignas tenemos la convulsión febril las para infecciosas por decir tenemos unas patologías que pueden asociarse con cuadros parecidos o con cuadros de la meningitis aséptica mucho cuidado con esos cuadros y acá digamos que está el espectro más grande que nosotros solemos tener ¿no? como la meningoencefalitis o sea detrás sí hay una causa recordemos que el 90% de las meningitis en toda la población será en la población pediátrica en menores de 5 años será el 90% de todas las meningitis entonces un niño aparte de la fiebre vómito cepalea el sensorio alterado puede presentar convulsiones ¿correcto? una hemorragia cerebral habíamos puesto de ejemplo los prematuros una alteración electrolítica sobre todo en los lactantes en los lactantes que de repente no reciben lactancia materna exclusiva o están iniciando su alimentación y hacen una diarrea por rotavirus que es muy vomitiva y además muchas cámaras diarreicas entonces pueden hacer un trastorno electrolítico y suficiente para que el niño convulcie la hipoglicemia como habíamos mencionado también en los recién nacidos intoxicaciones si se ve intoxicaciones por diversas sustancias plomo porque los papás se dedicaban a hacer finas baldes y había mucho contacto con el plomo recuerdo que un paciente llegó convulsionando otro niño que llegó convulsionando y no sabíamos la causa fue rápida súbita aparentemente pero después descubrimos que había llevado algo a la boca y era piretroides que la mamá había puesto para me parece para las cucarachas en la casa entonces si se dan estos casos no son raros lo que son frecuentes pero se suele ver en las emergencias drogas probablemente en los adolescentes y en los más pequeños también hemos tenido oportunidad de ver esto más por una ingesta casual probablemente los padres son los consumidores y nos llegó en apnea convulsionando y después nos hizo apnea el paciente bien continuando entonces nosotros lo que debemos preguntarnos siempre es este trastorno paroxístico que aparentemente me está haciendo sospechar es una crisis epiléptica o es un trastorno paroxístico no epiléptico entonces lo que yo siempre tengo que hacer en la emergencia después de ver el evento es caracterizar tratar de yo buscar digamos cuáles son la forma de presentación esa presentación hubo alteración del tono es decir el paciente de repente súbitamente se desvaneció cayó al piso presentó movimientos anómalos focales una sola extremidad una sola parte del cuerpo o fueron generales generalizadas desde el inicio hubo no hubo pérdida de conciencia como hemos mencionado en las convulsiones o en las crisis epilépticas parciales simples no hay pérdida de conciencia en las otras no clasificadas muchas como las mioclonías juveniles en las convulsiones temporales no hay pérdida de conciencia y ni siquiera de postura ok entonces por eso es muy importante también preguntarnos si hay o no hay pérdida de conciencia si hay un comportamiento alterado por ejemplo en estas mioclonías juveniles el paciente tiende a hacer flexión brusca de sus dos extremidades de manera simétrica o el paciente que tiene convulsión temporal tiende a girar o hacer círculos sobre su mismo eje no ha perdido la conciencia pero tiene ese tipo de comportamiento un comportamiento alterado entonces nosotros haciendo una anamnesis correcta adecuada como dice acá nos va a permitir diferenciar si estamos frente a una crisis epiléptica de la que no es entonces si nosotros sospechamos que estamos en un trastorno no epiléptico pues bien ¿por qué? porque nos va a evitar ansiedad de la familia y también del niño nos va a evitar hacer exploración complementaria innecesaria y someterle a una hiatrogenia farmacológica recordemos que el tratamiento no es como un resfrío un problema agudo temporal que puede ser una semana acá el tratamiento puede ir de meses a años inclusive entonces mucho cuidado de tipificar de manera inicial si estamos frente a una crisis de epilepsia o un trastorno paroxístico no epiléptico en las crisis epilépticas es importante todo lo contrario no retrasar el diagnóstico correcto el retraso en el estudio y el tratamiento puede generar sobre todo en el paciente pediátrico alteración en el neurodesarrollo entonces de ahí la importancia de hacer un diagnóstico rápido precoz para poder iniciar un tratamiento adecuado ¿cómo hacemos el diagnóstico? el diagnóstico es fundamentalmente clínico nosotros tenemos que hacer una anamnesis detallada a los padres ¿no es cierto? a los testigos presenciales si son adolescentes en el colegio que nos brinden datos sobre todo cuando es un primer episodio cuando ya son recurrentes por lo general ya nos refieren soy epiléptico o es epiléptico entonces ahí las cosas tienden a ser más claras si el niño puede brindarle información perfecto generalmente niños de 6 7 años ya nos pueden brindar algún tipo de información sobre todo si ha tenido aura o no ha tenido aura si recuerda o no recuerda etcétera esto es tener estos datos lo antes posible para que los testigos o el propio niño pueda olvidar algún tipo de detalle que es importante para nosotros la exploración física suele ser normal en los trastornos paroxísticos no epilépticos y en la mayoría de los niños con crisis epilépticas no sintomáticas un examen muy importante que a pesar del tiempo no ha perdido vigencia es el electroencefalograma es esencial para el estudio de la epilepsia pero como dice acá pero un electroencefalograma normal no necesariamente descarta una epilepsia y todo lo contrario un electroencefalograma anormal no siempre indica patología ya que hasta un 5% de los niños normales pueden tener un electroencefalograma anormal entonces cuando nosotros hacemos estas preguntas si estaba alterado el tono cómo estaba el movimiento si hubo perdida o no de la conciencia es para ver dónde probablemente se está afectando o se está generando estas descargas anormales si vemos que son convulsiones es decir movimientos motores el área probablemente afectada sea la corteza motora es decir toda esta parte anterior la área prefrontal si vemos que hay una pérdida de conciencia probablemente también haya un compromiso de la formación reticular ascendente esa parte importante que está encargado de la vigilia del sueño manifestaciones del tipo vegetativas como sudoración caída de la presión brusca etcétera puede estar comprometido la parte del hipotálamo entonces continuamos continuamos cómo diferenciar una crisis epiléptica de la que no es perdón son cinco pero las ocho por si acaso ya creo que estamos en la mitad voy a tratar de correr en respecto a la anamnesis la edad hay que hacer una descripción detallada del episodio en qué circunstancias ocurrió si es en el momento del día de la noche porque hay algunas predilecciones de presentación en algún tipo de crisis qué actividad estaba realizando preguntan por enfermedades sistémicas interrecurrentes que también pueden asociarse a convulsión por ejemplo el trastorno de espectro autista tiende o se asocia bastante a presentación de crisis epilépticas y demás síndromes también si toma o no toma medicación si ha podido ingerir alguna sustancia tóxica entonces no olvidar hacer estas preguntas la edad es importante porque rápidamente nos va a tipificar en las posibles causas si me dicen que es un neonato rápidamente a mi cerebro viene un evento hipóxico isquémico si es un postérmino si es un prematuro una hemorragia de esa manera entonces la edad es muy importante en pediatría entonces también conocer los antecedentes psicomotor si ha tenido crisis previas si hay historia familiar recordemos que un 20% se asocia con antecedentes familiares de epilepsia si hay historia de zinc con pescardiopatías y ahora con la modernidad ya que el celular digamos se ha convertido en un instrumento muy importante en los casos que son dudosos nosotros pedimos a los papás pedir si hay grabaciones de cómo es este evento que aparentemente se está sospechando de una crisis epiléptica creo que para la práctica le he incustado cuatro videos para que puedan ver las diferentes presentaciones de unas del petit mal que es el tema de la práctica si ha habido pérdida de conciencia o desconexión del medio si ha habido movimientos involuntarios la incontinencia de esfínteres etcétera etcétera como habíamos mencionado y este cuadro resume todo lo que hemos conversado es como cuando nosotros no solo los chicos también las chicas nos gusta el fútbol siempre hay una previa todo lo que se comenta en el momento del episodio y después del evento entonces nosotros tenemos que averiguar qué es lo que estaba haciendo qué sensaciones tenía el paciente antes del evento o de la crisis epiléptica si ha tenido signos sensoriales si ha habido otro tipo de síntomas si ha habido factores precipitantes como dolor o frustración por ejemplo para el espasmo del sollozo de repente hubo un traumatismo y también es una causa de una convulsión sintomática etcétera en las características del episodio nuevamente estamos repitiendo signos motores si son focales generalizados si son sincrónicas o asincrónicas entre ambos semicuerpos etcétera si ha habido signos sensoriales alteraciones autonómicas acá les doy un datazo ver las pupilas es importante sobre todo en aquellos que estamos sospechando de trastornos paroxísticos no epilépticos el ver la pupila y ver que hay midriasis literalmente nos está diciendo que ese paciente está en una crisis epiléptica al igual de la desaturación esos dos datos nunca lo vamos a ver en alguien que está haciendo un trastorno paroxístico no epiléptico o un síndrome conversivo por ejemplo en vez de que esté relajado el párpado nosotros encontramos resistencia en este tipo de pacientes ver si se acompaña de palidez vómitos signos sensitivos etcétera 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 con respecto a la sintomatología posterior recuperación inmediata o no por ejemplo las convulsiones tónico-clónicas generalizadas por lo general tienen un un despertar un poco más lento y algunos signos neurológicos focales como la parecia de tot que suele presentarse en los niños pero es una digamos presentación temporal que posteriormente desaparece con respecto a los tipos de crisis acá tenemos una convulsión tónica que es una contracción brusca de la musculatura miren intenta hacer un arco acá tenemos una convulsión tónico-clónica es decir hay una fase de relajación y de contracción acá tenemos una convulsión tónica que pierde la postura y cae al piso entonces las epilepsias generalizadas tenemos crisis tónicas las clónicas y las crisis tónica-clónicas generalizadas las tónicas como habíamos visto en la foto y que está en la parte inferior contracción muscular mantenida de segundos a minutos las tónico las clónicas hay una fase de contracción y relajación muscular que tienden a ser repetitivas y tiene un componente rítmico como estamos viendo en este gráfico y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas tienen síntomas autonómicos predominantes cianosis apnea aumento de la frecuencia cardíaca de la presión arterial etc continuamos con las generalizadas como estamos viendo miren en este gráfico todas las áreas están alteradas y se está viendo estas ondas anormales espiga-onda en el electroencefalograma tenemos las crisis atónicas mioclónicas y las crisis de ausencia vamos a hablar un poquito de esta ya que es de presentación digamos no muy frecuente pero se suele ver que son desconexiones de inicio súbito de detención de la actividad que va de 5 a 15 segundos el 90% va entre 5 a 10 segundos vamos a dar hasta 20 segundos el otro 10% una crisis de ausencia más de 30 segundos duden que sea una crisis de ausencia ok no pierde el tono muscular puede asociarse a fenómenos motores discretos como parpadeos o elevación de la mirada ceden bruscamente recuperando la actividad previa que estaban realizando no describo esto porque me parece que hay preguntas de exámenes ojalá que que venga porque sea planteado en relación a las crisis focales como vemos acá nuevamente hacemos un corte del encéfalo y vemos que solamente el área 3 y 4 está alterado y posteriormente hacen una generalización secundaria es decir también se compromete el área 1 y 2 pero mucho cuidado en la práctica de